Ay, otro día sin ti, nuevamente se murió nuestro amor Ay, qué dolor, no entiendo ¿Por qué no puedo olvidarte? ¿Por qué quiero confesarte? ¿Por qué quiero confesarte? Que solo quiero amarte Perdóname por lo que voy a decir, pero no te quiero ya mentir Tal vez esto me va a afligir, todo lo que yo siento por ti Yo no sé por qué te conocí, el destino lo quiso así Tal vez en el amor yo perdí, porque a tu lado yo solo sufrí Eres cobarde, un juego barato, de mis sentimientos dijiste lo siento No eras consciente de que yo luchaba para que lo nuestro tal vez funcionara Pero tú eras así, y conmigo tú no eras feliz Pero ya todo acabó, todo murió, entre tú y yo ya no existía más Traicionera, mentirosa, me juraste cada cosa Yo te amaba, te quería, te extrañaba cada día Pero lamentablemente ya todo acabó, todo ya se terminó Ahora me toca empezar desde cero Que no aguanto, ya te hay que esperar Que mi corazón está herido Solo quieren jugar conmigo Todo este tiempo solo he sufrido Ya no quiero verte más Solo pierdo mi tiempo contigo Mejor vete y busca otro camino Que amarnos no fue nuestro destino Amarte mi amor No te vayas por favor Que contigo entendí que es amor Tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mis sentimientos En mi interior tú te has clavado muy dentro Yeah, yeah, yeah Espero que tu noviecito pueda cuidarte Como una dama él siempre pueda tratarte Porque todo lo que yo contigo yo pasé Siempre sé por ti lo mucho que por ti lloré Tal vez nunca más pueda verte, no sé Tal vez nuestro amor siempre yo fracasé Pero yo te digo que yo nunca te mantigo Porque yo no estoy contigo Pero quiero ser tu amigo Amarte mi amor No te vayas por favor Que contigo entendí que es amor No me vuelvo a enamorar Que mi corazón está herido Solo quieren jugar conmigo Todo este tiempo solo he sufrido Ya no quiero verte más Solo pierdo mi tiempo contigo Mejor vete y busca otro camino Que amarnos no fue nuestro destino Porque durante todo este tiempo Solamente aprendí que no sabes ser mal Porque con la misma moneda Te la van a pagar Mi gente Sean bienvenidos a un nuevo capítulo De la melodía musical Elías Ayaviri Junto a Mauje El divo perfecto Peter De Tevita Music Yo soy Elías Ayaviri La melodía musical Yo musica 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 Gracias.